Un gallo canto y un perro Me ladro esta mañana Me ladro esta mañana Y un viejito collayuyos Me grito con todas las ganas Un gallo canto y un perro Me mueren los siriguas Nostalgia de sol Y come un vagabundo En triste crisol Se mueren los siriguas Nostalgia del sol En triste crisol Un saludo Un saludo